¿Tú sabes qué me hizo muy feliz, hombre? River ganó a Boca. ¿Sabes qué es lo peor? Yo tenía ni idea de qué era esto. Y yo lo busqué, o sea, para ver los highlights. Y era literalmente un partido de fútbol en Roblox. O sea, yo pensaba que era, no sé, yo no sé qué era, la verdad. Y ganó River, la verdad es que ganó River remontando el partido. ¿Qué se siente, bosteros? Perder no solamente en vida real, sino también en Roblox. River es totalmente padre de Boca. Lo ha sido en los últimos 10 años. Te gana en la cancha, te gana en pantallas. Bueno, gana en la libertad de Roblox. El tema es que ganamos también a normal. Yo prefiero hablar de este año, que lo ha ganado Boca y es ahora. Pero sí. Felicidades. Enhorabuena River y Boca. Ja, ja, ja.